Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna desmiente supuesto fraude fiscal y niega deuda con Hacienda. Crece el encontronazo legal entre el SAT y el Club Santos Laguna por una deuda de más de 17 millones de pesos, que desde el año pasado Hacienda le reclama a la empresa por un presunto fraude fiscal. El sistema de administración tributaria demandó por la vía penal un juicio en contra del Club Fútbol de Santos Laguna. Por ese adeudo fiscal, el presidente del equipo, Alejandro Irarragorri, reclamó que un caso meramente administrativo se ventile penalmente e insistió en que debe dirimirse en un tribunal administrativo. Santos Laguna, el club de fútbol, ha salido de paso de las recientes acusaciones de un supuesto fraude fiscal por un monto de 17 millones de pesos. En un comunicado oficial, el club reafirmó su compromiso de defender sus derechos y aclarar su situación fiscal ante las autoridades competentes. Ante las filtraciones, ha sugerido que el caso podría ser elevado a la vía penal. El club se mostró firme en su postura. Haremos valer mediante los recursos que nos confiere la ley ante los tribunales nuestros derechos y la razón que nos asiste. Indicó un comunicado que emitió Santos, subrayando su determinación de enfrentar las acusaciones. El pronunciamiento también informó que tanto la institución como el presidente del Consejo de Administración han sido citados a una audiencia inicial de proceso, programada para el 28 de agosto del 2024. Este proceso está relacionado con eventos fiscales que datan del año 2017. Santos Laguna enfatizó en su mensaje que no tiene ninguna deuda con Hacienda y que ha cumplido rigurosamente con todas las obligaciones fiscales establecidas por la legislación vigente. La cooperación del club con el SAT para aclarar la situación ha sido y seguirá siendo plena, aseguró el comunicado, subrayando su disposición para colaborar con las autoridades fiscales. La situación ha generado diversas reacciones entre los aficionados y la comunidad deportiva, quienes esperan que el club pueda resolver este conflicto y continuar con su compromiso en el ámbito deportivo. Mientras tanto, Santos Laguna continúa preparando su defensa para la audiencia del próximo mes, con la esperanza de aclarar cualquier malentendido y mantener su reputación intacta. Por otro lado, Santos va por todo ante el Atlanta United. Anthony Chocolozano, delantero de Santos Laguna, destacó que jugarán con todo en el segundo partido de la Leeds Cup, en el cual enfrentarán al Atlanta United con la obligación de ganar y así clasificarse a la fase final del torneo. Mencionando que aunque será un rival complicado, están con toda la confianza de hacer un buen juego y lograr el resultado del triunfo. Ya pasamos la página, derrota con DC United, ahora estamos pensando en el siguiente partido. La idea es salir con todo, salir con una actitud positiva y con muchas ganas de ganar, eso creo que lo tenemos siempre. Los resultados reflejan otra cosa, pero nosotros estamos con la mentalidad de ir y ganar el partido, declaró al respecto el futbolista. Aunque fue una dolorosa caída en el primer partido de la Leeds Cup, Losano recordó que están a un triunfo de meterse a las finales y van a dejar todo por quedarse con el segundo boleto dentro del grupo. Estamos a un partido de clasificar a la siguiente fase, entonces tenemos que salir con esa mentalidad positiva, ahí está la posibilidad y tenemos que salir a buscarla. Santos tiene con qué salir adelante, lo tenemos que demostrar en el campo, fuera de canchas es muy fácil decir las cosas, pero es adentro donde hay que demostrarlo. Ya por último, el delantero hondureño mandó un mensaje a la afición guerrera, sobre todo de agradecimiento por estar ahí con el equipo en esos momentos complicados. Decirle que a nosotros nos duele también, sabemos que sufren en cada partido, pero vamos a darle la vuelta a la situación para darles muchas satisfacciones, al igual que a nuestras familias. Y noticias de último momento, lamentable fallecimiento de Rubén Maturano, exdirector Santos Laguna, a los de 36 años de edad. Este viernes falleció Rubén Maturano, exdirectivo técnico y quien fuera auxiliar del también fallecido entrenador Don Nacho Trelles. El Club Santos Laguna informó en sus redes sociales el deceso de Maturano, tras permanecer por varios meses con problemas de salud. Lamentamos el sensible fallecimiento del profesor Rubén Maturano, figura emblemática en el fútbol mexicano y exdirector técnico de nuestra institución. Su legado y su contribución con el escudo santista nunca será olvidado, publicó en su cuenta de X, el Club Lagunero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!